Hola chicos, estamos aquí con los chicos de Doyle Perú, ¿cómo es? Yo lo tengo por amor, yo también, así que como lo hacemos por amor un beso para todos ustedes, si andan en las redes sociales, las mujeres en negro, y gracias a las chicas de Doyle Perú, besitos.